Integrantes del club de canotaje de Guatapecanogua, quienes estuvieron participando con la selección colombiana del sudamericano de canotaje realizado en Uruguay, recibieron un reconocimiento por parte de la administración municipal por sus logros obtenidos en representación de nuestro país. Nosotros como administración municipal y particularmente, pues yo como alcalde, no podía dejar pasar inadvertido un triunfo tan grande, tan importante para el país y que bueno, los artífices de esto fueron muchachos de Guatapé, que es lo que más nos llena de orgullo. Entonces por eso nosotros desde la administración municipal tomamos la decisión, la iniciativa de hacer un reconocimiento a estos jóvenes, invitando a sus padres de familia, a los profes, los entrenadores y a ellos mismos a un acto de reconocimiento, más una pequeña integración por decirlo así, donde entregamos unas placas de reconocimiento a esa importante labor que han hecho por el deporte nacional, obteniendo esos importantes triunfos en Uruguay. Y bueno, y es muy satisfactorio y muy meritorio que sean jóvenes de Guatapé los que estaban representando en gran parte de Colombia y que hayan obtenido tan importantes resultados. Todos esos reconocimientos son muy importantes, sobre todo porque van metiendo el canotaje dentro de la cultura de Guatapé. Ya Guatapé es un municipio que reconoce que hace canotaje, que sus habitantes hacen canotaje. Eso es algo muy importante para el desarrollo de nuestro deporte y que el municipio, que la alcaldía reconozca a los atletas, los motiva a seguir trabajando duro por conseguir buenos resultados para el municipio, el departamento y como en este caso para el país. Este reconocimiento es muy valioso para uno, pues lo hace que uno se anime más por el deporte y que siga luchando para ganar. El balance obtenido en este sudamericano de canotaje es muy positivo, ya que se lograron obtener muy buenos resultados demostrando el gran nivel que viene presentando la selección Colombia. Además, cabe resaltar que nuestro municipio aporta un gran número de deportistas a esta selección. Logramos obtener varias medallas de oro, plata y bronce de todos los metales y ya nos vamos metiendo en la élite del canotaje en Sudamérica. Al menos nos comenzamos a medir, pues que es muy importante saber dónde estamos para poder seguir mejorando. En el 5.000 metros, la de oro. 1.000 metros, plata. 12.000 metros, plata también. Y en bote de equipo, bronce de 1.000 metros y bronce de 200 metros. Colombia en tan poco tiempo ha logrado un muy buen nivel en comparación a otros países que ya llevan haciendo canotaje muchos años y yo creo que como vamos, vamos muy bien para llevar el liderazgo en Sudamérica y poder llegar a mundiales y demás competencias. Nosotros tenemos en la selección actualmente cuatro deportistas que se están preparando para los eventos más importantes del año y esos cuatro deportistas son de este club y son de la región de Antioquia y son de acá de Guatapé. Así que considero que el peso, la calidad de la selección nacional en estos momentos se encuentra acá, en este departamento y específicamente en este club. El club Canogua continuará trabajando y preparándose fuertemente para sus próximas competencias, entre ellas la Copa Colombia de Canotaje a realizarse en el mes de julio. Bueno, ahora viene el torneo más importante, pero el que está más cerca es la Copa Colombia en Barranca Bermeja, que es a mitad de año, en el mes de julio. Ya todo el plan de entrenamiento va dirigido a esta competencia y esperamos tener más del 50% de la selección antioquia conformada por Guatapenses.